La educación en nuestro país se encuentra en un momento importante de transición y hace falta la formación de profesionales que con su conocimiento contribuyan a la definición de las rutas que hagan posible justamente su transformación en beneficio de todos. Nuestro programa, además de estar orientado a la formación de investigadores educativos, pone especial énfasis en la generación de conocimiento y propuestas viables para la resolución de problemas educativos concretos. Estoy aprovechando el trabajo de la maestría fundamentalmente para modificar y contextualizar los contenidos curriculares en la escuela normal regional donde yo estoy dando clases. Me han asignado el curso de investigación educativa, eso ha elevado mis posibilidades de poder potenciar los trabajos con los alumnos. La maestría me da las herramientas para poder llevar una sistematización de mi práctica y sobre todo para poder observar a los demás que están en el área de educación y también poder verlos desde un observador lejano, pero al mismo tiempo involucrado con ellos y sistematizar esta práctica que llevan como educadores. A partir de esta maestría hemos conformado un seminario de investigación con 10 docentes de la escuela normal. Estamos construyendo el proyecto de investigación que es el horizonte pedagógico intercultural para las escuelas bilingües de la montaña de Guerrero. En México se hacen muchísimas cosas, pero no necesariamente está compartido, no necesariamente está llegando al público que tiene que llegar. Y las publicaciones en educación tampoco tienen ese rigor científico o rigor metodológico que se está buscando con programas de maestría como este. Elegí la Ibero Puebla por su solidez académica, por la flexibilidad de sus planes de estudios y fundamentalmente por la sistematización pedagógica de su profesorado. Para que yo me decidiera a estudiar la maestría tenía que haber dos factores, uno que fuera de investigación y otro que fuera en la Ibero. ¿Por qué? Porque para mí la Ibero representa un concepto o brinda un concepto que no he encontrado en ningún otro lugar que es el acompañamiento. La maestría en investigación educativa permite por otra parte realizar modificaciones en términos de planes de estudio, material educativo, metodologías y todo ello propiciar las innovaciones que requiere nuestro sistema educativo nacional en sus diferentes modalidades y subsistemas. Y esto, la punta de lanza es la maestría en investigación educativa. Gracias por ver el video.